Bienvenidos a un nuevo encuentro de FACAF por Argentina. Aquí estamos justamente, como lo habíamos anticipado la semana pasada, estamos haciendo foco en algo que tiene que ver con realmente una cuestión muy importante, que es básicamente la vinculación de los jóvenes en este sector, como es el sector farmacéutico. El sector de la farmacia en general, contamos alguna experiencia de uno de los participantes a uno de los encuentros, digo uno porque seguramente se van a repetir y de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, que organizó el CIEF, que es un órgano perteneciente justamente a FACAF. Y ahora, para ampliar un poco aquella primera charla que hemos tenido, vamos a hablar con la coordinadora justamente del CIEF, que es Paula Lucía Domínguez, a quien le damos la bienvenida y la sumamos justamente a FACAF por Argentina, ¿Cómo te va Paula? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Marcelo. Bueno, Paula, contémosle a la gente primero si te parece, siempre por ahí arrancamos por preguntas que por ahí son muy obvias, pero es interesante ampliarla al conocimiento general, más allá de la gente que es especialista. ¿Qué es el CIEF? Bien, el CIEF es el Centro Integral de Estudios Farmacéuticos, es uno de los organismos pertenecientes a FACAF y que tiene como principal objetivo la formación y la difusión de capacitaciones y acciones formativas para las cámaras y para las empresas que se encuentran asociadas a la misma. Bien, y en ese marco hubo un encuentro muy importante que reunió a Mendoza, que reunió al norte argentino, de la cual también nos gustaría que nos cuentes un poquito. Sí, el viernes pasado se hizo un encuentro en Mendoza que reunió a cámaras de 10 provincias de la Argentina en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Desde la Secretaría de Empleo de este ministerio estuvieron participando tanto desde el área de formación por crédito fiscal como también comentando y haciendo promoción de otros programas que permiten mediante la formación poder incorporar a jóvenes que se encuentran en búsqueda de empleo y que ya tienen una trayectoria de formación en cuanto a herramientas de empleo a través del ministerio. Un poco la idea de esta articulación es, primero, que la Secretaría de Empleo a través de las agencias territoriales que son la representación del ministerio en cada provincia pueda conocer cuáles son las necesidades de capacitación que tiene el sector de farmacias y también en base a esto poder presentar las propuestas de capacitación para que tanto participen empleados que hoy se encuentran ya incorporados en el sector como también personas que se encuentran en la búsqueda activa de empleo. Nuestra idea con esta propuesta era poder llegar a los empresarios, a las cámaras de farmacia de cada una de estas provincias para que puedan conocer y difundir estas herramientas entre sus asociados y de esta manera hacer llegar a las empresas una posibilidad de capacitación que en realidad el beneficio es que recuperan el invertido en las capacitaciones que están tanto para sus colaboradores como para personas que se encuentran en la búsqueda de empleo. Y si luego incorporan a estas personas capacitadas, el ministerio tiene otras líneas de beneficios que lo pueden acompañar justamente en esta incorporación, ya que el objetivo es eso, la generación de nuevos puestos de trabajo. Bien. Paula, cuando se habla de capacitación para el sector, danos algunos ejemplos, a ver qué es lo que la gente fue descubriendo, conociendo o ampliando su conocimiento, actualizando sobre lo que ya sabía en estas capacitaciones. Bien. Tenemos que tener en cuenta que el sector de farmacia es un sector que requiere una atención específica, ¿no es cierto? Es diferente de lo que es el comercio. Entonces, la capacitación de un personal, la inducción de un personal en este puesto de atención, requiere mucho tiempo y además requiere de muchos conocimientos que son brindados por colaboradores que son pares de esta persona que se está incorporando. Entonces, mediante este sistema de capacitación, lo que proponemos de decir es que haya un espacio de inducción previo a la incorporación de sus trabajadores, con conocimientos que son generales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con normas de atención, con tanto de las obras sociales, ¿no es cierto?, como con formas de trabajar con el cliente, paciente en el mostrador y también productos sobre venta de dermocos cosméticos, perfumería y demás. Y después cada farmacia tiene sus especificidades que le hacen a la gestión propia. Entonces, también hay la posibilidad de que mediante el CIEF las distintas farmacias puedan acceder a una plataforma de capacitación, que es lo que brinda FACAF a través del CIEF, para poder formar a sus trabajadores en cuestiones más específicas que hagan la gestión del día a día, y otras cuestiones como gestión financiera, comercial, marketing digital, digamos, que tiene que ver con la innovación y la tecnología. Sí, clarísimo. Pero no es habitual, Paula, que las capacitaciones que se brindan serán aquellos que están ingresando a un sector, ¿no? En general uno conoce que hay capacitaciones para un sector determinado, productivo, tecnológico, en fin, de cualquier rama de trabajadores, pero ya incorporados, ¿no? Como que van mejorando sus conocimientos a partir de un trabajo que ya esté incorporado. Acá ya con esta capacitación es un plus para ingresar a la profesión con conocimientos realmente más específicos, ¿no? Así es. Sí, nosotros tenemos muy en claro y hacemos mucho foco en la diferencia de atención de formación que requiere una persona que va a atender en una farmacia. Entonces esto también permite tanto a la empresa como a la persona que se está capacitando que hoy se encuentra en búsqueda de empleo de poder discernir si el trabajo en el sector de farmacia es el que realmente quiere. Esto ahorra mucho tiempo en la selección, ¿no es cierto? Luego de este proceso de capacitación las empresas pueden optar por otros programas que son de entrenamiento para el trabajo en el cual ya esta persona que se está formando que todavía no es empleado de la empresa durante cierto periodo todos los días de la semana va adquiriendo conocimientos pero ya en el puesto de trabajo, ¿sí? Y esto también permite a la empresa poder evaluar si esa persona va a adaptarse tanto a las tareas como al equipo del trabajo. Mejora los procesos de selección, reduce costos laborales porque, bueno, la selección es mucho más efectiva, ¿no es cierto? Hay más tiempo de conocer al trabajador y también a ese futuro trabajador y también esta persona tiene más posibilidades de conocer el sector y ver si realmente es donde se sienta gusto para desempeñarse. Pablo, ¿qué resultado en general ustedes se han traído de este encuentro muy amplio porque, bien lo decías, abarca 10 provincias, no es casual que sean esas 10 provincias por lo que tenemos entendido y queremos preguntártelo también a vos para que lo amplíes. Tiene que ver con la región no solo por la cercanía sino por, en definitiva, la forma de trabajo, seguramente con algunas cuestiones que son muy similares de una provincia a la otra o en la misma región, en este caso, del norte argentino. Pero, ¿qué impresiones se han traído en general? ¿Cuáles fueron por allí las inquietudes que más les consultaron que ustedes creen que por allí para otros encuentros va a sumar, ¿no? Bien, bueno, lo novedoso de este encuentro fue que llevamos la experiencia, que es la experiencia de Corrientes y Chaco, una empresa que se encuentra trabajando en estos programas ya hace tres años. Y, bueno, se pudieron mostrar los resultados en cuanto a cantidad de personas capacitadas, tanto de trabajadores como a cantidad de personas incorporadas luego de las capacitaciones. Y, sobre todo, lo que creo que por ahí sumó más tranquilidad y confianza, primero, confianza en la implementación de estos programas es que se haya podido explicar con más detenimiento todo el circuito administrativo que conlleva la presentación de estos programas, ¿no es cierto? Porque por ahí muchos entendían que al articular con el Estado y demás, que se podían generar algunas dificultades en cuanto a la presentación de tiempos, digo, ¿no? de recuperar estas inversiones, así que, bueno, esta experiencia que pudimos llevar desde el norte al resto de las provincias dejó en claro que el sistema funciona y que a la brevedad una vez hecha la rendición de los programas y las acciones de capacitación, la empresa recibe lo que invirtió a través de un bono de crédito fiscal que ese es el programa que hoy estamos trabajando más fuertemente, digamos, invitando a las empresas a la sumarse. Bien, y además se da esta cuestión que a partir de la pandemia hubo muchas modificaciones en el sector farmacia que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y que por allí se va allornando con nuevas generaciones que se van sumando a una farmacia, los hijos, los nietos de aquel fundador que hoy ya tienen otra visión, que el espíritu de la farmacia en sí es el mismo, que se ha potenciado en la pandemia con ese rol, digamos, social y médico que ha tenido, sanitario, por sobre todas las cosas, pero se ha agregado a esta cuestión de la tecnología. ¿Cómo trabajaron en ese aspecto puntualmente? Bueno, si bien el CIEF es una institución que ya tenía sus años en FACAF, la verdad que la pandemia ha sido una oportunidad para el CIEF justamente porque nos permitió a través de la plataforma digital poder llegar a cada uno de los colaboradores, a cada punto de venta también. Entonces, esto eran capacitaciones virtuales donde la persona podía realizarlo tanto desde su casa como desde la farmacia siempre y cuando tuviese conexión y un espacio que le permitiese poder prestar atención, digamos, desarrollar las actividades e interactuar con el resto de los participantes y del docente, lo podían hacer ya ahora con esta nueva modalidad normalidad, el CIEF sigue aportando en cuanto a un esquema de un espacio donde se quedan registradas las capacitaciones y el material y las personas pueden acceder. Entonces, es ya una modalidad que se va a mantener, digamos, allá de que volvimos a la presencialidad para las partes prácticas y demás, nos da la posibilidad de alcanzar a más colaboradores en este tipo de capacitación. Claro. ¿Ya está previsto un nuevo encuentro, lugar, o todavía se está analizando? Ahora nosotros estamos con la convocatoria abierta de presentación de propuestas hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Este es el plazo para aquellas empresas que estén interesadas en presentar propuestas de información, tanto para sus colaboradores como para personas que quieran incorporar. Bueno, ese es el plazo, digamos. Luego de esto, hay que esperar la aprobación de las propuestas por parte del ministerio y la ejecución. Pero lo interesante del encuentro en Mendoza es que quedó abierta la puerta para que ya el año que viene a comienzo de año empecemos a planificar capacitaciones que tengan que ver con las necesidades específicas tanto del sector como de cada empresa en particular. Por eso es importante retengarlo. Pueden ser capacitaciones en las cuales participan varias empresas, colaboradores de varias empresas, o pueden ser capacitaciones que estén dirigidas exclusivamente al personal de una razón social. Se trabajan las dos modalidades. Esa es una de las ventajas que tiene este esquema de capacitación. Bien, y aparte, seguramente, esto ya es como una pregunta como trabajadora del sector y especialista en estas recorridas que vas haciendo por el país con todo el equipo para capacitar, ¿cómo ves vos la incorporación de nuevos empleados o la incorporación de seguramente de gran parte de esos empleados que se incorporan son jóvenes al sector? ¿Cómo se está analizando esto? Porque esto va de la mano con personas que en muchos casos vienen o desde una carrera o de algún aprendizaje previa a esa capacitación, ¿no? Más allá de que cuando hablamos de la Federación de Farmacias estamos hablando de los propietarios de las farmacias, pero bueno, los propietarios conviven y trabajan con farmacéuticos, con empleados y demás, ¿no? Sí, sí, recalco esto que nos dejó la experiencia, el sistema en su conjunto funciona, nosotros venimos trabajando con experiencias en las cuales son jóvenes que no tienen conocimiento del sector porque nunca han trabajado y a través de la capacitación van adquiriendo competencias y habilidades que le permiten acercarse y además de ir formándose para insertarse en el mercado laboral, también se van fidelizando como clientes, se van entendiendo, cuando van a la farmacia comprenden mejor para qué es un producto, pregunten mejor, digamos, entonces eso también suma desde otra perspectiva, ¿no es cierto? A la participación también de ellos como consumidores, pero en cuanto al esquema, la capacitación que nosotros prevemos, la que se viene trabajando y de la cual podemos contar la experiencia son tres meses de capacitación en inducción que tiene que ver con atención farmacéutica, con ciertos básicos de los procedimientos y además tiene un módulo que está más direccionado a aquellas habilidades que como vendedor necesitan desarrollar, digamos, sobre todo entendiendo que la esto, que la farmacia es parte del sistema de salud, entonces el cliente que va a la farmacia generalmente va en búsqueda de una solución que tiene que ver con un problema de salud propio o de alguna persona cercana, entonces los ánimos no son los mismos, ¿cierto? Y la respuesta es rápida, la necesidad y la respuesta es rápida, ¿no? Tal cual, entonces, bueno, aprender a manejar eso también para quien nunca se incorporó al mercado laboral es importante, pero también es muy importante que sea un espacio de participación de quienes sí están ya trabajando en el sector y que por ahí esto es un espacio para pensar cómo atendemos a nuestros clientes pacientes en el sector. Entonces, este esquema de formación y luego el entrenamiento para el trabajo que son hasta seis meses, cuatro horas por día, permite que el joven que se está por insertar en el mercado laboral tenga una formación que al llegar a ser un empleador registrado no requiera de tanta disposición del resto de los compañeros, digamos, tiene más autonomía porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Obvio que sí, en algunas actividades va a requerir la supervisión, pero bueno, es distinto el esquema que si tuviese que empezar con una persona que no tiene ningún conocimiento y le sale a una farmacia y que la empresa solamente tiene tres meses para poder evaluarlo. Con este esquema completo estamos durando de casi un año de evaluación de esa persona, en el cual la empresa puede decir bueno, si la persona se adaptó a, obtiene los valores, comparte los valores, los objetivos que nosotros tenemos, comprendió cómo es el sistema o no, digamos, pueden no comprenderlo o pueden gustarle y en el caso del entrenamiento para el trabajo cuando hay relación de dependencia, ese entrenamiento se puede disolver y la empresa no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a este vínculo que estaba al lado por el Ministerio de Trabajo. Tal cual. Paula, por último, ¿cómo los dos sectores, tanto las empresas como aquel futuro empleado quieren participar de esta capacitación? ¿No? O en el caso de la empresa abriendo la posibilidad de tener ese nuevo empleado y de ese joven, digo joven porque uno lo lleva por ese lado, pero que se quiera sumar al sector capacitándose dónde tiene que dirigirse, cómo comunicarse con ustedes, en fin, ya has explicado claramente cuánto dura, de qué manera y demás, pero a dónde dirigirse. Bien, las empresas que quieran participar de este tema de capacitaciones pueden enviarnos un correo a cursos.cief arroba gmail.com o también comunicarse directamente a FACAF y ahí lo van a asesorar, ¿sí? Y las personas que quieran participar, las personas desocupadas que quieran participar de estas capacitaciones pueden dirigirse a la agencia de empleo en su provincia, ¿sí? O al portal Fomentar que también es del ministerio y ahí pueden registrar sus datos, cargar sus CV, sus experiencias y una vez que tengamos una capacitación disponible en esa provincia, el ministerio hace la articulación, ¿sí? Nosotros solicitamos al ministerio una nómina de personas que estén interesadas en el sector que buscan formarse y a esas personas se seleccionan quienes van a participar en la capacitación, ¿no es cierto? En eso hay criterios que tienen que ver con la disponibilidad, con las posibilidades de conectarse, si es presencial y que puedan asistir a la presencialidad y demás. Bien, muy interesante, Paula, ¿no? Porque primero remarcar la articulación público-privado desde el Ministerio de Trabajo con FACAF, por supuesto, con la Federación Argentina de Cámara de Farmacias y con los empresarios farmacéuticos. Por otro lado, el beneficio para aquel empresario farmacéutico que está entrenando a través de FACAF y del Ministerio de Trabajo a un potencial empleado con conocimiento el día que justamente aprueba esa capacitación. Y después la posibilidad de fuentes de trabajo para aquel joven en cualquier punto del país que desea incorporarse al mundo de la farmacia. Es decir, que son varios aspectos que realmente lo hacen interesante, ¿no? Bueno, Pablo, no sé si querés agregar algo más antes del final. Bien, no solamente aquellas empresas que estén interesadas en presentar propuestos o recibir más información al respecto, incluso de actividades que se van a realizar el año que viene en cuanto a formación. También pueden escribirnos al mismo correo, cursos.cierto arroba gmail.com y bueno, las estaremos asesorando también y sobre todo entender que este es un espacio de construcción colectiva del CIEF es un espacio en el cual son las empresas son las cámaras las que nos demandan las capacitaciones que requiere el sector. Luego, más allá de lo que nosotros podemos proponer, también existe esa posibilidad. Perfecto. Gracias, Paula, por estos minutos. Un gusto conocerte y avanzar sobre esta propuesta realmente tan, pero tan interesante. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo entonces a todas las cámaras y empresas del país. Muy amable. Paula Lucía Domínguez, ella es la responsable, la coordinadora, bien digo, de capacitaciones del CIEF a través de FACAF y nos ha acercado esta conversación con este trabajo que se está realizando. Nosotros, como siempre, nos reencontramos la semana que viene aquí en FACAF por Argentina, el programa de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias para seguir recorriendo la Argentina, para seguir conociendo, en este caso, como hoy, las capacitaciones en otros programas, las historias de cada una de las farmacias que están ubicadas en cada punto de la República Argentina. Hasta la semana que viene. de la República Argentina de la República Argentina. Gracias.